¿Qué es la parte de la seguridad? Viene a ser aquí la validez que gracias a todo lo que ha hecho San Pedro en sus inversiones del C4, este equipo viene a complementar perfectamente la labor de lo que es la parte de la seguridad en los documentos del conductor al poder a través de estos equipos validar la autenticidad de las licencias de conducir de toda la gente que transita en este municipio, al poder introducir la licencia en esta máquina como ya los oficiales saben hacerlo y poder desencriptar la información que tiene el chip dentro de estas licencias. Esto nos va a dar como un primer paso esa certeza de que la gente que comete una infracción y que es detenida pueda validar su documento. El segundo paso es la validez de la tarjeta de circulación, donde ustedes van a tener esa facilidad también de poder leer esa tarjeta de circulación y validar de la persona detenida. Y el tercer paso que viene a concluir la fase de seguridad es la lectura de la placa de circulación a través del dispositivo que tiene la máquina de lector de código de barras, en donde ustedes pueden leer la placa y les va a traer la información en vivo de a qué carro corresponde ese número de placa. Al concluir estas tres etapas vamos a tener la certeza que la aplicación de la multa que hagamos, que es el cuarto paso, va a tener esa certidumbre de que a quien se le está levantando la infracción es el conductor y el carro corresponde a la información que estamos ahí validando. Ahí se aplica la labor de la multa.